¿Te has preguntado alguna vez cómo puedes evitar un robo? Aquí te brindamos 10 importantes recomendaciones que debes poner en práctica. No hables por teléfono mientras vas por la calle. Identifica los lugares en los que puedes refugiarte en caso de robo, como unidades policiales, hospitales, gasolineras y centros comerciales. Evita transitar por calles solitarias y oscuras. No lleves grandes cantidades de dinero. Desconfía de cualquier persona con actitud intimidante o sospechosa. Procura utilizar los cajeros automáticos en lugares concurridos y en horarios de mayor movimiento. Carga por separado las llaves de tu vehículo y de la casa. No dejes objetos de valor visibles en el vehículo. No te distraigas con el celular mientras conducís, aunque te encontres estacionado o esperando el cambio de luz del semáforo. Utiliza rutas alternas cuando vas de tu casa al trabajo o viceversa. Si sos víctima de robo, no pongas resistencia y de inmediato llama a la línea de emergencia 118. Pon en práctica estas recomendaciones y garantiza tu seguridad.